¿Qué es Perú? Para mí Perú es un conjunto de muchas cosas. Recuerdo hace 21 años cuando llegué, el 6 de agosto del 2002, en el vuelo 1538 de Aerocontinente, que venía solamente por un periodo corto de tiempo, y sin darme cuenta me fui quedando a través de los años. Años en los que he descubierto lo que es este país. Un país lleno de gente pujante, de fuerza, de optimismo. Un país lleno de contrastes, de paisajes maravillosos, de lugares preciosos por conocer. Es un país que tiene tantas cosas, su gastronomía, que tan lejos los ha llevado, hace que uno no quiera irse de este lugar. Y por eso, durante tanto tiempo, he vivido feliz en este hermoso país. Pero lo mejor, para mí, es su gente. Colombia le aporta al Perú alegría, ese optimismo, esas ganas de salir adelante. Colombia le ha regalado al Perú uno de los mejores momentos, y es que es el que estamos viviendo ahora, de poder compartir con ustedes tantas experiencias maravillosas. Nosotros los colombianos somos pasión, somos fuerza, somos positivismo. Y eso es lo que le hemos venido a aportar a ustedes. Y para nosotros, desde el Consejo Empresarial Colombiano, nos sentimos como una sola familia. Colombianos y peruanos unidos en un solo lugar, donde no importa de qué país cedes, o de qué haces, o en qué trabajas, es una sola familia. Somos más unidos y mucho más cercanos. Desde el Consejo Empresarial Colombiano, saludamos a ustedes por su fiesta de independencia. Y queremos agradecer por todas las oportunidades que nos han brindado para permanecer juntos. Seguiremos promoviendo las inversiones, pero sobre todo, la construcción de un futuro mejor para nuestras familias. ¡Felices Fiestas Patrias! Consejo Empresarial Colombiano Un gremio para grandes socios